¿Sí? Bueno, bueno, confío en ti. Venga, hasta luego. Pues esto ya está, solo me falta llamar a los del café. Pues deja que ya me encargo yo de los pedidos. Tú tienes algo más importante que hacer. Ahora tu prioridad es ir a casa de Cristina para que Marcos termine de mudarse. Bueno, ¿me puedo terminar yo mi café? Está bien. Bueno, voy a dejar dentro los pedidos. ¿Qué haces aquí? Disculpa que te moleste en el trabajo. Es que le pedí tu dirección a Cristina para verte en persona. ¿Podemos hablar? Sí, sí, claro. Mira, precisamente iba a salir ahora a tomar un poquito al aire. ¿De dónde vienes? Yo preferiría que nos quedemos aquí. Es que no me gusta mucho cuando la gente me reconoce. Ya. Bien, mira, siéntate ahí en esa mesa. Yo voy enseguida, voy a resolver un asunto que tengo en el despacho y estoy contigo. Claro. Ni se te ocurra salir del despacho, ¿me oyes? ¿Qué pasa? Que está Marcos ahí fuera. ¿Qué? Ni se te ocurra salir. Sí, sí, me quedó aquí. Sí, pero luego me di cuenta de que quizá esta sea la última oportunidad que tengo para experimentar. Lo más parecido a una familia, Ismael. Marcos, Cristina y su hija no son nada tuyos. Pero es lo más cerca que voy a estar. De un hogar. Si alguien puede entender eso, eres tú. Ya, si tienes razón. Te entiendo y no puedo reprocharse nada. Si acabó la calma, ¿qué pasa? Esos dos de ahí, estoy seguro de que me han reconocido. Va. Será mejor que me marches con él. No quiero perjudicarte ni a ti, ni a tu negocio. Lo siento, Marcos. Yo también lo siento, Ismael. No me acostumbro a esto. Oye, ¿qué te parece si... si nos echamos un 21 un día? Pues la verdad es que me apetece echar unas canastas contigo, sí. Mañana. Genial. Gracias por todo, amigo. Gracias.